Gracias, buenas tardes. Como usted lo menciona, ese es el resultado de los disturbios registrados anoche. Cinco personas capturadas mayores de edad y un menor de edad. Asimismo, se registraron daños en viviendas familiares y algunos edificios públicos. En el siguiente informe, detalles de los desmanes registrados en la ciudad Mitrada. Encapuchados se tomaron el campus y luego pretendían cerrar las vías nacionales, lo que provocó la reacción de la fuerza pública. Las confrontaciones duraron hasta las dos de la madrugada, interrumpiendo la tranquilidad de los pamploneses y alterando el orden público en medio del paro nacional agrario. Pretendían taponar el cruce de Pamplona a la ciudad de Bucaramanga, lo cual, de acuerdo a los servicios que tenemos allí, evitamos que esto sucediera. La agresión fue mutua. Hay jóvenes heridos y algunos policías con golpes y moretones. Los desmanes continuaron hacia el centro de la ciudad, afectando las instalaciones de la DIAN, el SENA y el Palacio Arzobispal. Lograron allí destruir cinco cámaras, de la seguridad que se utiliza para algunos negocios que hay allí en el centro de la ciudad, logrando así la Policía Nacional repeler el ataque, capturando cinco de sus integrantes, los cuales tendrán que responder por estos hechos vandálicos y estos daños en bien ajeno. Hay cinco adultos y un menor de edad detenidos que serán judicializados y deberán responder por los delitos de daño en bien ajeno. Las autoridades han dicho que igual van a estar preparadas porque hoy podrían continuarse con las provocaciones. Los más afectados son las familias que deben soportar los gases lacrimógenos que afectan a niños y menores de edad. ¿Qué le toca hacer uno? Irse temprano, guardar automóviles, dejar casas a veces solas y buscar refugio. Como se aprecia en las imágenes a esta hora, en la Universidad de Pamplona hay normalidad académica. En otras informaciones hay que registrar que los 100 campesinos que vienen provenientes del Catatumbo están a solo un kilómetro del casco urbano de Pamplona, más exactamente en el sitio conocido como la Vuelta de los Adioses. Hoy se unirán a ellos algunos líderes estudiantiles y mujeres. Acá el pueblo de Pamplona conozca que nosotros vamos a pasar marchando y que no vamos a armar ningún problema con ellos porque nosotros nos venimos en contra de la población civil. Los campesinos del Catatumbo piden llegar a Berlín y exigen respeto para el campesinado. Y quisiera pedirle por ejemplo al general Palomino que ya no nos obstaculice más, que por ejemplo nos deje llegar al punto donde queremos nosotros llegar, que es el objetivo principal de nosotros. Nosotros estamos en una movilización pacífica. En cuanto a las vías nacionales de Bucaramanga hacia Pamplona y de Pamplona hacia Cúcuta, según el reporte de las autoridades hay total normalidad en la movilidad. Con la cámara de Eduard Suárez les informó para Oriente Noticias. Dolis y Omar Aniño.